Los casos de COVID-19 entre docentes de centros públicos se han triplicado en 24 horas en la provincia de Albacete. El curso escolar empezó este lunes con más de 50 bajas y ahora mismo hay 162, cifra que podría aumentar. Todas aquellas sustituciones que de alguna forma son absolutamente necesarias para el funcionamiento, buen funcionamiento del centro, se están llevando a cabo y ayer, como les digo, especialmente en los centros más pequeños, en los cracks, ya se habían hecho casi en su totalidad. Hoy también se ha hablado sobre el protocolo sanitario en las aulas. Los centros cuentan con un 20% más de presupuesto para hacer frente al coronavirus. Todos los centros han recibido un 20% adicional de sus gastos de funcionamiento que va a ir destinado a comprar material higiénico-sanitario o a otras necesidades derivadas del incremento de la seguridad de los colegios en los tiempos que vivimos de pandemia. Educación también invertirá en mejorar los baños, en la instalación de ascensores y en la colocación de placas fotovoltaicas en 36 centros públicos de la provincia. En las visitas que nosotros hacemos a los centros, en las reuniones que tenemos con los equipos directivos, siempre recogemos esas aspiraciones y hay unas demandas que buena parte de ellas van a poder ser atendidas con este esfuerzo, con este montante adicional de ingresos que van a llegar a los centros. Los centros además recibirán dinero para adquirir material deportivo, rehabilitar patios infantiles y comprar más equipamiento para los comedores escolares. Los centros de educación infantil se les va a hacer un ingreso a nivel regional de 1,3 millones. En Albacete saben que tenemos dos centros de educación infantil, uno en Albacete, el Helo y Camino, y otro en Ellín, el Cruz de Mayo, para la adquisición de material curricular. Educación confirma que 7.600 menores de 12 años ya han sido vacunados contra el COVID-19.